Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Esta preciosura de ecuación que tenemos acá. Me tomaron este ejercicio en una prueba, me salieron dos soluciones, pero la profe me dijo que solo una era válida. ¿Podría explicarlo? Vamos a hacerlo. Hermosa ecuación. Hermosa ecuación, damas y caballeros. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un video más donde vamos a hacer docencia. Quiero agradecerles a todos y todas ustedes porque en este caos de internet, de cosas efímeras, de dopamina barata, ustedes decidieron quedarse acá, frenarse un momento y disfrutar de ver a alguien haciendo algo que le apasiona, que es explicar cosas, conceptos matemáticos, haciendo docencia, explicando paso a paso con lujo de detalle y lo más importante, dotando de sentido. ¿Ok? Muchísimas, pero muchísimas gracias. Damas y caballeros, tenemos que la raíz cuadrada de x más 10 menos 6 dividido a la raíz cuadrada de x más 10 tiene que ser igual a 5 y el problema nos pide, nos solicite y nos exige que, por favor, calculemos cuánto tiene que valer x para que esta resta de este término con este me dé 5. Las indicaciones son muy sencillas, pero tenemos que tener algunas consideraciones en mente. Lo primero que voy a hacer es hacer una leve sustitución que me va a permitir a mí hacer las cosas un poquito más sencillas, sobre todo las manipulaciones algebraicas. ¿Ok? No todas las manipulaciones son buenas. ¿Ok? Sean estratégicos. No lo usen para el mal. No sean cínicos. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir, bueno, ¿qué les parece si raíz cuadrada de x más 10 lo llamamos t? Esto es una leve sustitución y tampoco toda sustitución es buena en la vida. Un clavo saca a otro clavo. No seas mediocre. Enamorate. Y enamorate con honestidad. Si la vas a pasar mal, pasala mal. Porque la vida es así. Dejá de ser un ventajista. O una ventajista. ¿Ok? Bien, bien, bien. Esta sustitución me va a permitir a mí realizar esta ecuación con cierto grado de sencillas. ¿Ok? Bien. Pero hay algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, fíjense. t es igual a la raíz cuadrada de x más 10. Si tengo una raíz cuadrada, ¿cómo es el resultado de una raíz cuadrada? La raíz cuadrada me da como resultado a lo sumo cero o a lo sumo algo mayor que cero. No, pero las raíces cuadradas también pueden ser negativas. Si quieren que discutamos sobre lo que dicen los libros, apóstol, lo que quieran, es para otro video. ¿Ok? En este video vamos a tomar la definición que se utiliza en los reales que es solo utilizar la raíz positiva. ¿Ok? Teniendo en mente lo que acabo de decir, entonces t tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero ustedes me pueden decir acá, che, no puede valer cero tu t. ¿Por qué? Y porque esto, que viene de este denominador, ¿cómo tiene que ser esto que está en un denominador? Tiene que ser distinto de cero. Entonces, si esto tiene que ser distinto de cero y esto es igual a t, necesariamente t también tiene que ser distinto de cero. Entonces, en esta condición, el igual a cero no lo vamos a considerar. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de hacer la sustitución y empezar a encarar este ejercicio. ¿Dónde está raíz cuadrada de x más 10? Voy a poner t. Menos 6 dividido, donde está raíz cuadrada de x más 10, voy a poner t. Y eso igual a 5. ¿Cómo puedo continuar esta resolución? Bueno, hay muchas formas. Pueden hacer como un denominador, pueden transformar a t en t cuadrado sobre t, usar una fracción equivalente. Yo lo que voy a hacer, mi propuesta es la siguiente. Voy a multiplicar a ambos miembros por t. Ustedes van a decir, che, ¿por qué podés hacer esto? Vamos a proponer un ejemplo creativo, nunca antes visto. Pensemos a la ecuación como una balanza. Oh, la ecuación es una balanza que está en equilibrio. ¿Ok? Si vos le agregas una fruta, una manzana de este lado, rompes ese equilibrio. ¿Qué deberías hacer en este platillo para recuperar el equilibrio original? Si acá agregaste una manzana que pesa x kilos, ¿ahí qué vas a tener que hacer en este platillo? Vas a tener que agregar una manzana que pese x kilos. Y ahí se recupera el equilibrio original. Entonces, lo que haces de un lado, también lo tenés que hacer del otro para que el equilibrio no se altere. Fue lo que hicimos acá. Lo que agregué de un lado multiplicando, también lo agregué del otro lado multiplicando. ¿Ok? ¿Y ahora qué puedo hacer, damas y caballeros? En esta parte. Propiedad distributiva. Este por este, y este por este. Bien, t por t, t al cuadrado. Menos t por 6 sobre t. Esta t con esta t se van a poder simplificar y me sobrevive 6. ¿Sí? Perfecto. Y eso igual a 5t. Ahora, ¿qué voy a hacer? Resto 5t a ambos miembros, o en otras palabras, el 5t que está positivo, lo paso restando, quedándome t al cuadrado menos 5t menos 6, igual a 0. Podemos aplicar la famosa fórmula general, la fórmula de Bhaskara, la chicharronera es, que se le dice en México. Ok. Pueden hacerlo donde a vale 1, b vale menos 5, y c vale menos 6. Yo les voy a proponer otro camino. ¿Sí? Que es reescribir esto de la siguiente manera. Fíjense. Esto yo lo puedo pensar como t al cuadrado, y en vez de poner menos 5t, voy a poner menos 6t, más una t. Y ustedes pueden decir, che, ¿por qué? Porque yo te quiero preguntar a vos, menos 5t, ¿no es lo mismo que menos 6t más una t? Y sí, porque menos 6 más 1 es menos 5. O sea que, básicamente, lo que hice fue reescribir el menos 5t de esta forma. Menos 6 igual a 0. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Puedo sacar factor común por grupos. Armo dos grupitos, y me fijo que tienen en común. Fíjense, acá tengo t al cuadrado menos 6t. Tengo una t de factor común. Si a t al cuadrado le saco una t, me queda t, menos, si a 6t le saco una t, me queda 6. ¿Qué tienen en común acá? Y pareciera que nada. Ah, bueno, entonces tienen un 1 de común divisor. Entonces, si saco un 1, 1 por t, si lo divido por 1, me queda t, o una t, menos, y si a 6 lo divido por 1, me da 6. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, todo quedó dividido en dos términos. Y esos dos términos tienen cosas en común. t menos 6 y t menos 6. Saco t menos 6 de factor común, quedándome t menos 6. Si a esto le saqué t menos 6, me sobrevive la t, más. Si a esto le saqué t menos 6 de factor común, me sobrevive el 1. Y eso igual a 0. Miren qué belleza. El producto de dos cosas me tiene que dar 0. Entonces, o lo primero vale 0. ¿Cuánto tiene que valer t para que esto me dé 0? Y sí, t tiene que valer 6, porque 6 menos 6 me da 0. Entonces, ya sale la primera solución, es t igual a 6. O, t más 1 igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer t para que t más 1 me dé 0? t tiene que valer menos 1. Perfecto. Entonces, t igual a menos 1. Perfecto, mis queridos amigos y mis queridas amigas, ya estamos a un paso. Fíjense, obtuvimos que t tiene que valer 6 y que t tiene que valer menos 1. Pero, yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguna de estas dos que no cumpla las condiciones originales? Sí. ¿Quién? Esta que está acá. Porque, ¿se acuerdan que t tiene que ser mayor que 0? Si t tiene que ser mayor que 0, esto que está acá no puede valer. Por lo tanto, la única solución del ejercicio posible es t igual a 6. Pero ahora pienso y digo, che, pero pará, mi ejercicio dependía de la variable x. Bueno, entonces, si t es igual a 6 y t es igual a esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar el valor de t por 6. Entonces, me resulta que la raíz cuadrada de x más 10 tiene que ser igual a 6. Y ahí empezamos a despejar. Elevo el cuadrado a ambos miembros, o en otras palabras, la raíz cuadrada la paso como potencia, dándome x más 10 igual a 6 al cuadrado. Pero 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 6 por 6, 36. Perfecto. Ahora, resto 10 a ambos miembros, o paso al 10 restando, y me queda que x es igual a 36 menos 10, porque esto pasa restando, 36 menos 10, damas y caballeros, no es otra cosa que 26. Y acá, mis queridos amigos y mis queridas amigas, tenemos la respuesta del ejercicio original. ¿Tienen que lo verifiquemos? Hagamos la verificación. Verifico. Reemplazo por 26, allá me va a quedar raíz cuadrada de 26 más 10 menos 6 dividido raíz cuadrada de 26 más 10. Esto me tiene que dar 5, ¿no? Me tiene que dar 5. Bueno, hagamos la cuenta. A ver, esto es raíz cuadrada de 26 más 10 es raíz cuadrada de 36 menos 6 dividido la raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36 es 6 menos 6 dividido la raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Pero cuánto es 6 dividido 6? 6 dividido 6 es 1. ¿Y cuánto es 6 menos 1? Sí, mi amigo. Sí, mi amiga. 6 menos 1 es igual a 5 y acá tenemos la verificación hecha. Qué placer, qué placer. Bueno, damas y caballeros, muchísimas, pero muchísimas gracias si se quedaron hasta el final. Agradecerles por todo el amor, por todo el cariño y como ustedes ya saben, nos volvemos a encontrar en un próximo video. Chau. Chau. Chau.